La historia de hoy comienza con un día soleado y tranquilo ¡Ay! 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 ¡Que me mato! ¡Que me mato! Estoy esperando a dices que las pequeñas monstruizos tengan toda la casa llena de juguetes ¡Es que algún día me van a matar! ¿Qué? ¿Que ha sido eso? Creo que he visto como brillaba ese juguete de allí ¡Oh no! ¡Pero si era la estrella del juego del Super Mario Bros! ¡Qué divertido sería ser Super Mario Bros. por un día! Correr, saltar, conseguir monedas sin parar... En ese momento no lo sabía, pero iba a pasar una cosa increíble. ¿Qué? 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 ¡Qué susto! ¿Pero se puede saber quién es ese que se ha colado en casa? ¡Eso lo da eso! ¡Como hermana mayor tienes que protegernos! Tranquilas, ¿no veis que el de ahí es Sergio? ¿Pero cómo va a ser Sergio? ¡Si va vestido como si fuera un loco! Bueno, Sergio está un poco loco. ¡También es verdad! Chicas, ¿ese de ahí es Sergio disfrazado de... ¡Súper Mario Bros.? ¡¿Qué pasa?! ¡Pero qué os pasa?! ¿No veis que cuando Sergio empieza con estas tonterías, pasan cosas malas? ¿Nunu? ¿Mimi? ¿Qué pasa? Pues nada, yo me voy, que no quiero saber nada. ¡Papí, papi, papi, papi! ¿Qué pasa si eres de Super Sergio Bros.? ¡Super Sergio Bros! ¡Enséñale cómo corre un fontanero famoso en el mundo entero! ¡Correr! ¡No es lo que mejor se le da a Super Sergio Bros! ¡Ay, que me muero! ¡Genial! Ahora demuestra cómo ganas dinero sin parar de saltar. ¿Ves? ¡Esto sí que se me da muy bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos. Creo que me emocioné un poco. Muy bien. Puede ser que sí que tengas algo de Super Mario. Pero ahora harás la prueba de fuego. Tómate esa flor. Y si de verdad eres Super Sergio Bros, podrás lanzar fuego. Pero Lulu, eso es súper peligroso hacerlo dentro de casa. ¿Ves? Ya sabía yo que eras un impostor. Ahora, ¿quién es el impostor? ¡Mirad! ¡Mirad cómo los colomones se publican! ¡Aaah! 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 No, suele tener presa al comienzo de la partida. Vale, entonces... ¡Súper impostor! ¡Súper Sergio Bros! ¡Aaah! Bueno, sí, eso. Podrías meter la mano en el enchufe y no pasarte nada, ¿no? ¡Pues claro! ¡Súper Sergio Bros! ¡Puede con eso! ¡No! 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 ¡Atención! Esto es un video de comedia. No hagas esto en casa porque sino.... ¡No! ¡¿Qué? ¿Ya me crees? ¡¿Qué pasa?! Una última cosa, Super Sergio Bros. ¿Puedes hacerte gigante tomando una seta? ¡Pues claro! ¡Mirad! ¡Ya veréis! ¡Mirad! ¡Hola, soy gigante! ¡What! ¡Llamen a la policía! ¡Un loco gigante! ¡Mercosada! ¡Nosotras aquí queremos ser Super Mario! ¡De verdad! ¡Porque me ha tocado una familia de locos!